Si quieres realizar un grado en alguna de las universidades públicas del Distrito Universitario de Castilla y León, debes realizar la preinscripción. Puedes hacerlo desde el 10 de junio y hasta el 5 de julio. Dentro de este plazo están permitidas las modificaciones y rectificaciones. Es necesario que rellenes un solo formulario informatizado. Y es que la preinscripción es única y obligatoria para todas las universidades públicas de Castilla y León. La documentación se entregará al formalizar la matrícula, nunca durante este periodo. El procedimiento es muy sencillo. En la página de inicio puedes encontrar información importante de preinscripción que es conveniente que conozcas, sobre requisitos de admisión y documentación acreditativa, adjudicación de plazas y cálculo de la nota de admisión, calendario de admisión y matrícula, notas de corte o titulaciones. Desde el botón preinscripción y consulta de situación personal, listas de espera, accederás a la página en la que se encuentra el acceso a la preinscripción. Si es la primera vez que accedes a la aplicación, completa los datos de nacionalidad y tipo de documento y pulsa el enlace Regístrate. Directamente se abrirá la primera pestaña del programa de preinscripción. Si ya te has registrado, introduce la clave de acceso junto con el resto de los datos y pulsa el botón Entrar. Si has olvidado la clave de acceso, completa todos los datos y pulsa en el enlace He olvidado la clave de acceso. La recibirás en el correo electrónico registrado en el sistema. En la pantalla que aparecerá tras haberte registrado, tendrás que rellenar todos los datos personales y obligatoriamente aquellos marcados con un asterisco rojo. Todos los datos son importantes, pero especialmente el correo electrónico, pues será el que se utilice para enviarte la clave de acceso y la copia de la preinscripción que realices. Compruébalo y asegúrate de que es el correcto. Si tienes reconocida alguna discapacidad, tienes que marcar la casilla correspondiente. Si eres deportista de alto nivel o de alto rendimiento, debes indicar el tipo al que perteneces. Para ello, consulta la ayuda en el enlace azul. Por último, también es obligatorio marcar He leído, comprendo y acepto el tratamiento de mis datos personales. Después de introducir los datos personales, iremos a la siguiente pantalla. Tipos de ingreso. Aquí aparecerá un cuadro de texto en verde con la clave de acceso a tu preinscripción, que también habrás recibido en tu correo electrónico. Este es el correo que recibirás con tu clave de acceso. Pulsa en Continuar para entrar en Tipos de ingreso. En esta pestaña hay que seleccionar el tipo de ingreso. Hay muchas opciones. Evaluación de bachillerato LOMCE, ciclos formativos, titulados universitarios, mayores de 25 años, mayores de 45 años o bachillerato extranjero con acreditación UNED o credencial. Elige la que te corresponda. En función del tipo de ingreso elegido, debes completar los datos de esta pantalla. Por ejemplo, si has seleccionado Evaluación de bachillerato LOMCE, que es la opción que deben elegir todos los que han realizado la EBAU, la pantalla es esta. En esta pantalla has de prestar especial atención a la calificación de acceso que incluyas, pues no puede estar ponderada. Ten en cuenta que ese proceso se hace automáticamente para cada una de las titulaciones seleccionadas. La nota que tienes que incluir es la que te aparece en la tarjeta de calificaciones como calificación de acceso. Cuando hayas completado todos los datos de esta pantalla, si tienes materias para mejorar la nota de admisión superadas en los dos últimos cursos, no olvides incluirlas en la siguiente pantalla. Pincha en la pestaña superior Materias para mejorar Notas de admisión y, posteriormente, en Añadir materia. Debes incluir las materias ponderables entre las que cabe la materia troncal de modalidad de la que te has examinado en la EBAU. De lo contrario, no se tendrá en cuenta para la mejora de nota. Si tienes dudas, consulta la información que podrás encontrar en el apartado Adjudicación de plazas y Cálculo de la nota de admisión, en la página principal. Si el tipo de ingreso seleccionado fuera Bachillerato extranjero con acreditación UNED o credencial, indicarás el tipo al que perteneces. Podrás consultarlo en la ayuda, el año de la acreditación UNED o credencial de homologación y el estado, si está expedida o solicitada. En la pestaña Materias para mejorar Notas de admisión, incluirás las materias ponderables. Recuerda que éstas tienen caducidad. La siguiente pestaña es Selección de titulaciones. Aquí debes elegir hasta 12 titulaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León que desees, por orden de preferencia, aunque no es necesario seleccionarlas todas. Recuerda que si resultas admitido en una titulación, seguirás optando a las que has indicado en posiciones anteriores. Por ejemplo, si resultas admitido en la tercera titulación elegida, independientemente de que te matricules o no, seguirás optando a las seleccionadas en primero y segundo lugar en los siguientes listados de admisión. Por último, al pinchar en Finalizar preinscripción, estás validando la preinscripción. Puedes consultarla en el botón Ver preinscripción. Además, te llegará el justificante al correo electrónico que hayas indicado. Si hacemos clic en el botón Ver preinscripción, podremos ver esta en pantalla, donde aparecen todos tus datos y la clave. Puedes consultar o modificar tu preinscripción, recuerda, hasta el 5 de julio. Entra con la clave que te hemos proporcionado y que también aparece en el justificante remitido a tu correo electrónico. Debes estar atento a la publicación de los listados de acuerdo con el calendario establecido. Recuerda que, si no has resultado admitido en ninguna titulación y deseas seguir en lista de espera en las universidades públicas de Castilla y León, deberás marcar durante los días 6 y 7 de septiembre la opción de permanecer en lista de espera. Estará disponible en la consulta de situación personal lista de espera. De lo contrario, no se tendrá en cuenta tu solicitud. Si detectas algún error en tu preinscripción, a partir del 9 de julio puedes cumplimentar el formulario de reclamación de la página de inicio.